Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Iribe y bienvenidos a mi canal. Bueno bebés, el día de hoy estoy súper feliz de estar en un nuevo video con todos ustedes. Y bueno, como leyeron en el título de allá abajo, hoy traigo un video que me emociona demasiado. Ustedes van a elegir mis outfits por una semana, así es, de lunes a viernes se van a encargar de vestirme. Este video ya está grabado, pero la verdad es que al principio tenía mucho miedo de cómo me iban a hacer ustedes vestirme durante toda mi semana. Aunque no, yo confío en ustedes y sé que pues me tienen outfits súper geniales. Ok, este video consiste en que yo voy a elegir algunas prendas y luego subiré la foto a mis historias de Instagram. Así que ustedes votan eligiendo el outfit que quieran. Pues nada, luego yo me encargo de ponérmelo y votar pues si me gustó, si no me gustó. Como estoy tan emocionada y quiero que lo vean ya, sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar. 1, 2, 3, fuck it. Ok, en este momento voy a sacar la ropa que creo que es lo más difícil de este video saber qué voy a elegir para que ustedes escojan. Y tengo que admitir que tengo un poquito de nervios de lo que ustedes van a escoger, pero yo confío en ustedes. Yo sé que tienen súper buen gusto y que sea lo que me toca ponerme va a estar muy bien el outfit. Los pondré a escoger entre esta falda de jean o entre este pantalón que acá tiene como un resorte y es súper bonito. También está la cadenita con mi nombre y esta cadenita plateada que es súper bonita. Para las blusas tengo la opción de esta negra y también escogí este busito blanco. Vamos a ver qué outfit ustedes escogen con estas opciones que tengo. Y los zapatos que escogí son estos que les estarán apareciendo en la pantalla. Ok, ahora sí vamos a mirar las encuestas y como vemos en la blusa ganó la negra. Entre el pantalón y la falda ganó la falda, ganaron los vans, la cadenita de mariposa y ganó la pañoleta. Sí, por poquitos votos. Pues bueno, este va a ser el outfit de hoy. El outfit ganador fue esta pañoleta con la cadenita de mi nombre con las mariposas, la básica negra, la falda, la correa yo la adicioné, pues no la puse en encuestas porque es la única plateada que tengo y pues los zapatos. Bienvenidos al segundo día eligiendo mi outfit, así que la verdad es que hoy no tengo pensado en qué me voy a poner. Hoy quiero estar un poco más relajada porque sí tengo que hacer varias tareas, entonces no sé qué ponerme, la verdad estoy un poco indecisa, pero aún así me quiero poner bonita porque a lo mejor grabe tiktoks o no sé, haga historias. Así que nada, vamos a ver. Como les dije, hoy quiero estar un poco más fresh, más relajada, así que escogí esta camiseta que tiene como un loguito de Mickey y también escogí esta camiseta que es tie-dye con esta muñequita súper bonita. Para la parte inferior tengo la opción de estos shorts de jean o este baker, vamos a ver ustedes cuál escogen. Para accesorios tengo esta opción, ustedes van a escoger si quieren que me ponga accesorio plateado o quieren que me ponga accesorio dorado que es esta cadenita de mariposa. Para el cabello tengo la opción de las maripositas, de nuevo, o también está esta pinzita que está súper bonita. Para los tenis tengo esta opción de blancos que son unos tenis de Stradivarius y pues de nuevo los bands porque estos son como con colores más neutros dependiendo de el look que ustedes decidan elegir. Así que esas son las dos opciones de zapatos. Están los blancos o los negros. Ok, con un total de 536 votos ganó el short, en este ganó la blusita tie-dye, aquí ganaron de nuevo los bands, en este ganó el collar plateado, y para los accesorios ganó la pinzita blanca. Ok amigos, ha pasado bastante rato desde que pues me organicé y todo, pero había olvidado calificar el outfit. A este outfit yo creo que le doy un 8 de 10, porque la verdad es que a mí me encanta usar esta blusa con el Baker, pero bueno, también se ve súper bonito con short, no lo voy a negar. Y también pues me hubiera gustado usarla con los tenis blancos, pero ustedes escogieron los bands. Y me hubiera gustado ponerme los ganchitos de mariposa y no la pinzita dorada, porque como vieron yo puse dos opciones de accesorios, que era esta plateada y una dorada. Y la pinzita del pelo tenía pues como la base dorada, entonces eso era algo como que no me gustaba, pues yo me la agité porque estaba haciendo tareas y me estorbaba un poco cuando me muevo el cabello. Pero bueno, definitivamente pues el outfit está cómodo, está bonito, y para estar como haciendo tareas está perfecto, entonces le doy un 8 de 10. Ok, escogí esta basiquita, es como un top negro con plateado, tiene unos brillantes. También escogí este uso negro. Y bueno, las dos opciones de hoy se van a basar entre blue jeans, está este que es beige, un color como caquita, y también está este pues que ya es el jean normal. Para los zapatos tengo estos botines negros, o también elegí estos Michael Kors, que son grises con plateado. Ok, en la primera votación ganó la blusita cisa, en la segunda ganó el pantalón beige, aquí ganaron los botines, de la cadena ganó la negrita con la llave y el candado. Ok, este outfit le doy un 10 de 10, de verdad es algo que me pondría, tal vez con más manillas, anillos, pero bueno, este, nada, si me gustó demasiado, y además porque esos zapatos son mis favoritos, entonces, 10 de 10. Ok, como hoy quiero ser un poco más relajada, escogí estos dos vestidos, está este verde que queda súper bonito, o también está este cuadrito que me lo pondría con una blusa negra, y ya pues ustedes eligen. Para los zapatos tengo estos que les estará saliendo en la pantalla, también de accesorios tengo estas dos aretas, y este collar ustedes van a elegir pues si quieren que me lo ponga o no. Para esta encuesta ganó el vestido negro con blanco de cuadritos por muchísimos votos, en las aretas ganaron las de arriba que eran como una hojita, también ganó el sí en el candadito, que es el collar, y en los zapatos ganaron los botines negros. Ok, a este outfit le doy un 7 de 10, pues no es de mis favoritos, simplemente era porque me quería sentir cómoda, además no me gustaba como se veía mucho la cadena con las aretas, ya que eran muy largas para la cadena, que era como tan visible. Entonces, pues sí. ¡Hola amigos! Hoy es el último día en el que ustedes van a escoger mis outfits, hoy es viernes, o sea, se acabó la semana, la verdad es que por el momento todo ha ido súper bien, me ha gustado muchísimo. Ayer ya tenía como las prendas de hoy pensadas, así que las voy a sacar para tomarles las fotos. Las prendas que hoy estarán en votación son esta camiseta, este biker, también esta blusita tie-dye azul, unos shorts negros, también está esta pavita negra o rosada, voy a poner las dos a competir a ver qué color gana, y los zapatos que les estarán apareciendo aquí en pantalla. También me dirán si me pongo la cadena o no me la pongo. ¡Suscríbete! 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 Le doy un 9 de 10, la verdad es que no me gusta mucho con estos shorts Me hubiera gustado más con el Baker Pero ok, no está mal Así que pues le doy un 8 de 10 Este me gusta muchísimo, la cadena, la camiseta Y como se ve la pava con la blusa, la verdad es que me gusta demasiado Y bueno mis bebés, este fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así no olviden dejar su lindo like en la parte de abajo También si les gustó mi contenido y te gustaría seguir viéndolo No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Si te gustaría que YouTube te dice cuando yo suba un nuevo video Allí también puedes comentar que otros videos te gustaría ver en mi canal Que te gustaría, quisiera Por aquí les estarán apareciendo todas mis redes sociales Ya que siempre trato de estar muy activa Y bueno mis bebés, les mando un beso enorme Un abrazo, cuídense muchísimo Bye